Bueno señoras y señores, Enrique sigue haciendo de las suyas en el Preolímpico con la selección brasileña. Después de anotar dos goles en los dos primeros partidos, goles que por cierto podéis ver en este mismo canal, en el tercer partido contra la selección de Ecuador ha participado, no con un gol, sino con una brillantísima asistencia. Vamos a verla. Poneros el baberito. Avisados que dais. Aquí tenemos la jugada. Minuto 64 y 40 de partido. 0-1 en el marcador favorable a Ecuador. Y vamos a empezar a ver magia señores. Aquí pincha el balón Enrique. Jugador firmado por el Real Madrid para el próximo verano señoras y señores. Vamos a ver lo que inventa el jugador de tan solo 17 años. Ahí controla con la puntita. Va pisando el balón por parte izquierda. Y señoras y señores, bien cubierto por su rival, consigue poner un centro medido al segundo palo para que aparezca un compañero suyo y la meta para adentro. Vamos a verlo de nuevo porque es espectacular. Señoras y señores, ahí vemos el inicio de la jugada. Vemos el balón filtrado entre líneas, como toca su compañero. Un balón que venía del cielo, como la pincha de manera espectacular. Señoras y señores, es extraordinario. El control, veámoslo. Y como rodeado de un defensor, consigue pisar el balón de manera excepcional, llegar a línea de fondo y servirle al compañero para anotar el empate a uno. En fin, ya sea con goles o asistencias, Enrique sigue partiendo los señoras y señores. Y cada cosa interesante que veamos de él será subido en este canal. Feliz Navidad para todos. Sigan apoyando y nos vemos.